los carnívoros prehistóricos tienen una magia que nos atraen mucho, pero no quisieras que vivieran en la actualidad, ese es el caso del alozoaurio, estas en city animal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para conocerlos aun cuando estén muertos, comencemos con el vídeo. nos encantan los depredadores prehistóricos por varios motivos, eran animales enormes e intimidaban mucho, que si vivieran en la actualidad tendríamos muchos problemas, ya que nuestro tamaño en comparación a ellos, pasaríamos como un aperitivo, aunque hay algo a aclarar que la mayoría no eran más grandes que nosotros, pero los que sí han fomentado nuestra imaginación constantemente, uno de los que nos impresionan son los alozauros, estos vivieron en el jurásico tardío, el cual ocurrió hace 155 a 145 millones de años, lo más probable es que te preguntes si estos pelearon con el t-rex, pero no, no vivieron en el mismo periodo, pero si la misma porción de tierra, lo que hoy denominamos como norteamérica y europa, sus primeros registros se pierden ya que fue víctima de la poca ética que ocurrió en la guerra de huesos, por lo que se coloca su descubrimiento en 1927, pero fue en 1960 cuando ya se colocó en un estatus ya uniforme, el cual es un género con diferentes especies, los restos de los individuos jóvenes se han encontrado casi completos, pero en los adultos hay restos parciales, por deducción han podido llenar los vacíos que tienen en cuanto a su esqueleto, pero si tienen restos en diferentes estadios, desde huevos hasta adultos, que se puede efectuar mayores hipótesis que sean más apegadas a lo que fueron, también se han encontrado restos en portugal, que está en europa, su distribución se puede deber al acomodo continental, el cual era diferente al actual. estos eran especímenes enormes, llegaban a medir de 12 a 13 metros, esto se estima por los restos y a partir de estos se analiza que su peso rondaba entre 1000 a 3000 kilogramos, además por estos eran bípedos, donde lo que más destaca de ellos son sus enormes cráneos, con 2 fosas temporales en sus cabezas, los cuales tenían una cantidad de 28 a 34 dientes afilados y curvos, se puede hacer el comparativo a un cuchillo, con 7 centímetros de corona, que es lo que se exponen en su cavidad bucal, es muy probable que se vieran desde el exterior con sus bocas cerradas, también contaban con crecimiento sobre los ojos, esto les podría denotar una especie de cuernos sobre estos, otra característica es que sus extremidades son algo más largas, pero aún siguen siendo cortas en comparación a las traseras, contaban con 3 dígitos y grandes garras, por su conformación ósea es muy probable que sus brazos fueran fuertes y los utilizaban para diferentes eventos, sobre todo cazar, pero no les permitía alcanzar sus bocas, por lo que no pudieron sujetar su alimento para comerlo, sus colas eran muy largas y les permitía mantener el equilibrio mientras se desplazaban, todo su cuerpo se encontraba soportado sobre sus extremidades traseras, que fueron grandes y muy musculosas, cuando se desplazaban lo hacían con la cabeza hacia adelante. se piensa vivieron unos 22 a 28 años y su máximo crecimiento llegaba a los 15, donde la mayor población era dominada por las hembras o al menos esa es la mayoría de los restos encontrados, eran cazadores muy activos, de hecho se encontró un drástico fósil de uno atacando a un estegosaurio, por lo que cazaban animales de enorme tamaño, donde utilizaban sus enormes bocas para morder, su peso para derribarlos y sus patas delanteras para sujetarlos, por lo que fueron letales para la mayoría, se piensa que fueron grandes madres, se hipotetiza que llevaban comida a sus crías, también al encontrarse restos juntos, puede ser una señalización de que cazaban en manada o llegaban al punto de formar grupos, ahora imagínate que uno solo ya es peligroso, ahora un grupo de ellos. su extinción pudo venir por el cambio climático, su extinción pudo venir por el cambio climático, la aparición de especímenes más pequeños, lo que pudo provocar que ellos no pudieran cazarlos y conforme fueron disminuyendo, estos fueron desapareciendo al no poder competir con otros animales cazadores más pequeños, siendo los motivos de su extinción más aceptables, el motivo del impacto del meteorito queda descartado, ya que sucedió millones de años después. un gran dinosaurio que si peleara con el t-rex seguro ganaría, o eso fue lo que nos dijeron en la película de jurassic park, que hay muchos restos de ellos regados por estados unidos, esos son los halosauros, si quieres conocer a otro gran depredador aquí podrás ver al t-rex, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para conocer más de animales y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.